¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! Una canción que tenemos el gusto y el placer de llevarla a cada lugar donde nos toca actuar es una canción que cuenta la historia de nuestro país, de nuestra querida Argentina la historia que en algún momento se vivió en esta tierra y es la historia que aún se sigue viviendo ¡Baila, baila, 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 baila! y dice más o menos ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ... donde nacen las estrellas y ese Sol que está en el centro ilumina el camino de un pueblo que está unido Orgullo ser argentino, de un pueblo que está unido. Orgullo ser argentino. Orgullo ser argentino. Orgullo ser argentino. En balas de brillo te llevaré ¡Dale, vayas! Nuevos y viejos andan bailados juntos sin descansar Y entre medio suelos y serpantinas de calentar Y entre medio suelos y serpantinas de calentar Y el récord de cenizas en la ira no volvió pasar En el canterizá y la nuevo alirán tuvimos ganar En el canterizá y la nuevo alirán tuvimos ganar Por olvidarte sencillo si con tu culpa me conoces ¡Manitos arriba y nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!